Agente B, me alegra verte. El Dr. Duffensmirtz ha recolectado todo el papel del área limítrofe. Averigua qué tiene bajo la manga que no sea una enorme cantidad de papel. Suerte, Agente B. ¡Por fin, el fontanero! El triturador de basura se atoló otra vez. Es el mismo que ya reparaste, por cierto. Y ya que estás aquí... ¡Oh, no! No quiero ver eso. ¡Qué horror! ¡Ay, estaría aquí afuera! ¡Vaya, qué desagradable! ¿Qué? ¿Ya terminaste? Apenas llegaste hace 15 segundos y yo hablé la mitad de ese tiempo. ¿Qué clase de fontanero eres? ¿Un fontanero ornitorrinco? ¿Perry el fontanero ornitorrinco? ¡Perry! ¿Perry el ornitorrinco? Lo que puedes hacer con papel higiénico, y lo sabría si fueras fontanero. De hecho, es increíble lo que puedes hacer con el papel. Y no, no lo atesoro. Sí, es mucho papel. ¿Quieres saber qué voy a hacer con él? Bien, te lo diré. ¿Cómo nace un hinador? La rueda, la bombilla, la paleta helada doble para compartir la mitad. Inventos profundos en su época. Pero palidecen en comparación con el cortainador de papel. Obra de uno de los genios más malvados del mundo. El Dr. Heinz Dufenschmier. Estaba enfermo ese día. Este nuevo y emocionante hinador convierte cualquier papel en misiles con filo de navaja, y los lanza contra la inocente área limítrofe. ¡Cuidado, Dumbbell! ¡Ay! ¡Algo me mordió! ¡Ese algo es la ciencia del mal, amigo! ¡Qué bueno que las farmacias están llenas de las nuevas vendas adhesivas Dufenschmier. ¡Dufenschmier son increíbles y costosas! Y las trae a ustedes el próximo millonario de Dumbbell, el Dr. Heinz Dufenschmier. ¡Gracias, Heinz! Sí, esa foto va a arruinarme. ¡Hasta la maldad! Nada mal, ¿no? Haré todas mis introducciones para mis inatores así desde hoy. Creo que se ve mucho más profesional. Te mostraré mi cortainador de papel en acción. Primero toma el papel y cárgalo en la... ¡Uy! El autoalimentador siempre me asusta. Muy bien, Dumbbell. ¡Prepárate para unos cortes y abrasiones menores! Yo no quisiera hacerme una exfoliación rejuvenezadora con sal ahora. ¡El amor sería insoportable! ¡Ay! Me tarda un poco en calentar. ¡Bien! Ya casi está lista. ¿Estás viendo, Perry? ¡El pey! ¿Qué? ¿Cómo escapaste de ahí? ¡Tenía dos hojas! ¡Ay, observatiana! Muy bien, guerra de papel. ¡Gol! ¡No estoy enamorado de Sophie! ¡Que no! ¡Ah, me las pagarás, Perry y el Ornitorrinco! ¡Pum! Esto no sirve de mucho. Te atraparé con el cortainador de papel. ¡Papel matamosca! ¡Papel matamosca! ¡Ay! ¡Eso no importa! ¡Mirra! ¿Una pieza y ya? ¡Se atascó! ¡Ay, lo detesto! ¡Siempre hace que mi cortainador de papel! ¡Explote! ¡Me oye, Perry y el Ornitorrinco! Oye, papá, compré una superlimonada del puesto de la esquina. Está muy agria. ¿No quieres? ¡Ah! ¡Eso dolió, Perry y el Ornitorrinco! Ay, papá, sabes que no está aquí, ¿verdad? Sí, lo sé, pero sé que es su culpa.